Hay más de 43 trillones, o sea 43 millones de billones, de formas de resolver un cubo de Rubik. El actual récord mundial humano es de 3,47 segundos y un robot puede hacerlo en medio segundo. Si quieres llegar a ser tan bueno, aquí tienes un buen punto de partida. Técnicamente puedes resolver cualquier cubo de Rubik en 20 movimientos o menos. Para empezar, veamos en qué consiste un cubo de 3x3. Tiene tres secciones principales, centro, arista y esquina. Los cubos centrales están situados en el centro de cada lado y son de un color visible. Hay 6 en total y no se mueven. Por eso el color del cubo central representa cada lado del conjunto. Una pieza arista en un cubo de Rubik es donde se juntan dos colores visibles, como esta de aquí. Hay 12 en total. Las piezas de esquina se encuentran en la esquina de cada lado del cubo. Hay 8 de ellas. Tienen 3 colores visibles. Un cubo de Rubik estándar tiene 3 capas que constan de 9 bloques. Es la parte del cubo que se gira. También tiene 6 caras o lados. En cada algoritmo verás las iniciales de estas. F de front o frente. B de back o atrás. L de left o izquierda. R de right o derecha. U de up arriba. Y D de down o abajo. Un algoritmo del cubo de Rubik es una serie de rotaciones que cambia los bloques a las posiciones correctas para resolverlo gradualmente. Cuando domines uno o varios algoritmos, serás capaz de resolver un cubo de 3x3 en menos de 5 segundos. Los maestros del Rubik escriben todos los movimientos con letras que representan una rotación del cubo de 90 grados. La R, por ejemplo, significa una rotación en el sentido de las agujas del reloj en la cara derecha. Las rotaciones en sentido contrario a las agujas del reloj se marcan con un signo de prima. El número que aparece junto a la letra indica el número de veces que hay que girar el cubo. Antes de empezar a resolver el cubo usando un algoritmo, practica las rotaciones. Sentir el cubo y aprender a girarlo rápidamente te ayudará a mejorar tu tiempo de resolución. Los maestros de Rubik profesionales usan trucos con los dedos. Esto significa hacer una rotación con un solo dedo en vez de con toda la mano. El más fácil es girar la cara superior en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario el dedo índice derecho o izquierdo. Inténtalo ahora. Prueba girar la cara superior en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. Ahí está. Ahora intenta mover la capa inferior con tus dedos anulares. Perfecto. Y ahora, intenta combinar estos movimientos con el giro de las caras derecha a izquierda. Lo conseguirás. Solo hace falta practicar. Bien, ahora estás listo para tu primer algoritmo. Consta de 7 pasos. Número 1. Construye una cruz blanca en la parte inferior. Número 2. Resuelve las esquinas blancas. Número 3. Resuelve la capa intermedia. Número 4. Construye una cruz amarilla. Número 5. Intercambia las aristas amarillas en la capa superior. Número 6. Pon las esquinas amarillas en la posición correcta. Número 7. Resuelve las esquinas de la capa final. Paso 1. Construye una cruz blanca en la parte inferior. Sujeta el cubo con la cara blanca hacia arriba. En este caso, la cara blanca es la que tiene el centro blanco. No hay un algoritmo estricto para este paso. Así que intenta construir la cruz blanca siguiendo tu intuición. En primer lugar, deberías obtener algo parecido a una margarita. Cuando hayas terminado con ella, alinea los colores correctos de las capas con el color del centro y gira esta capa 180 grados. Haz lo mismo con el resto de las blancas. Y así es como consigues una cruz blanca en la parte inferior. Paso 2. Resuelve las esquinas blancas. El objetivo de este paso es tener tres cubos del mismo color en la capa superior y un cubo en el centro de la capa central de las caras izquierda, derecha, delantera y trasera. La cara blanca del cubo se resolverá. Para este paso tendrás que usar el principal algoritmo de la mano derecha dos veces. Rota solo la capa superior del cubo para encontrar una esquina que sea del mismo color que los centros de las otras caras. Primero, la cara de la derecha va en el sentido de las agujas del reloj. Luego, desplaza la cara superior en el sentido de las agujas del reloj. La cara derecha va en sentido contrario a las agujas del reloj. Termina el algoritmo girando la cara de arriba en sentido contrario a las agujas del reloj. En caso de que la esquina se coloque correctamente en la capa inferior pero no esté orientada adecuadamente, repite el algoritmo hasta que la esquina esté en el lugar correcto. Haz lo mismo con el resto de las esquinas. Paso 3. Resuelve la capa intermedia. En este paso tendrás que resolver el resto de la capa del medio para que los bloques exteriores sean del mismo color que el centro. Gira el cubo para mover la cara blanca completada a la parte inferior. No te preocupes, no puedes estropearlo. Todo volverá a su posición si sigues los algoritmos. Hay dos escenarios posibles para esta capa. Si necesitas que la pieza superior central se mueva a la segunda capa de la izquierda, aquí tienes un algoritmo para ello. Vamos a repasarlo. Gira la cara de arriba en sentido contrario a las agujas del reloj. La cara izquierda va en sentido contrario a las agujas del reloj. Gira la cara de arriba en el sentido de las agujas. Mueve la cara izquierda en el sentido de las agujas del reloj. La cara superior va en el sentido de las agujas. La cara frontal va en el sentido de las agujas. La cara de arriba va en sentido contrario a las agujas del reloj. y si necesitas que la pieza superior central vaya a la segunda capa de la derecha, usa un algoritmo diferente. Así que, para esta, empieza girando la cara de arriba en el sentido de las agujas del reloj. Luego, gira la cara derecha en el sentido de las agujas del reloj. La cara de arriba va en sentido contrario a las agujas. Gira la cara derecha en sentido contrario a las agujas del reloj y la cara de arriba en sentido contrario también. La cara frontal va en sentido contrario las agujas del reloj y la cara superior en el sentido de las agujas. Termina este paso desplazando la cara frontal en el sentido de las agujas del reloj. Repite esto con todas las caras y terminaste. Paso 4. Construye una cruz amarilla. El objetivo de este paso es el mismo que el de la cruz blanca, pero hay más cosas en las que pensar. Este es el algoritmo para este paso. Gira la cara frontal en el sentido de las agujas. La cara derecha va en el sentido de las agujas. Ahora gira la cara de arriba en el sentido de las agujas del reloj y la cara derecha en el sentido contrario a las agujas. La cara superior va en sentido contrario. Por último, gira la cara frontal en sentido contrario a las agujas del reloj. En este punto es posible que veas uno de los tres patrones diferentes en tu cubo. Dependiendo de cuál sea, debes ejecutar el algoritmo de este paso un cierto número de veces. Si tienes un solo punto amarillo en tu cubo, realiza el algoritmo tres veces. Si se trata de una forma de L, comienza girando el cubo de manera que las patas de la forma de L encierren a la pieza arista en la parte superior izquierda. Ejecute el algoritmo dos veces. Si tienes una línea, gira el cubo hasta que la línea sea horizontal. Entonces ejecute el algoritmo solo una vez. Paso 5. Intercambia las aristas amarillas en la capa superior. Ahora necesitas arreglar las aristas de la cruz amarilla para que el segundo color coincida con el color de ese lado. Encuentra una arista que ya esté colocada. Gira la capa superior del cubo para alinear la arista con el color correspondiente. Es importante que solo coincida una arista. Manténla frente a ti y usa el algoritmo hasta que las aristas restantes queden en las posiciones correctas. Vamos a intentarlo. Empieza girando la cara derecha en el sentido de las agujas del reloj. A continuación, gira la cara de arriba en el sentido de las agujas y la cara de la derecha en sentido contrario. Ahora gira la cara superior en el sentido de las agujas. La cara derecha también gira en el sentido de las agujas. Y después gira la cara superior dos veces en sentido contrario a las agujas. Gira la cara derecha en sentido contrario a las agujas del reloj para terminar el algoritmo. Paso 6. Pon las esquinas amarillas en la posición correcta. En esta etapa, la tarea consiste en colocar las esquinas amarillas restantes en el lugar que les corresponde. Solo tienes que colocarlas en su sitio. No las resolverás aún. Encuentra la esquina que ya está en su sitio. En este caso, incluso está girada correctamente, pero eso no es importante. Y usa este algoritmo hasta que las esquinas estén en su sitio. Bien, hagámoslo. Gira la cara de arriba en el sentido de las agujas. La cara derecha también va en el sentido de las agujas. Luego gira la cara de arriba en sentido contrario. Y la cara de la izquierda en sentido contrario a las agujas también. La cara de arriba va en sentido de las agujas del reloj y la de la derecha en sentido contrario. Ahora gira la cara de arriba en el sentido contrario a las agujas y la cara de la izquierda en el sentido de las agujas. Sigue así hasta que lo consigas. Paso 7. Resuelve las esquinas de la capa final. Ya casi has terminado. Solo te queda resolver las esquinas. Gira el cubo para que el lado amarillo esté de cara a ti. Trabajarás con la esquina superior derecha. Vamos a resolver la esquina por esquina usando este algoritmo. Gira la cara de arriba en el sentido de las agujas del reloj y la cara de la derecha en sentido contrario. Gira la cara de arriba en sentido contrario a las agujas. La cara derecha va en el sentido de las agujas. Una vez que hayas terminado con una esquina, pasa a la siguiente girando la cara que está orientada hacia ti. Sigue usando el mismo algoritmo. Gira la capa frontal para que todos los colores del cubo coincidan. ¡Felicidades! Ahora sabes cómo resolver un cubo de Rubik clásico de 3x3. Si quieres hacerlo más rápido, consigue un cubo de buena calidad. Probablemente uno especial para resolverlo con velocidad. Aprende los algoritmos básicos de memoria y dedícale todo el tiempo y la práctica que puedas. Entonces los movimientos vendrán automáticamente y serás capaz de resolver el cubo en menos de 5 segundos sin ningún problema.